¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es tú de años! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados pa' ti! ¡Florencia! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Florencia! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que el cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los sigan muy bien! ¡Que los sigan muy bien! ¡Cuando el año que es mi cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso es muy bien! ¡Todos con las palmas!